El valor es un punto, como en cualquier otro estadio, pero es un punto de mucho más prestigio, porque creo que aquí pocos equipos van a poder llevarse algo. Estamos ante uno de los mejores equipos de la Liga y también del mundo, y para nosotros conseguir primero dar una buena imagen y luego además corroborarlo con un punto es importante.